El proceso de reclamación de tierras por parte de las víctimas del conflicto armado en el Cesar anda por buen camino, aseguró la directora regional encargada de la oficina de restitución de tierras para el Cesar y la Guajira, Alcelis Coneo Barbosa, en diálogo a RPT Noticias. También decirte que sí avanza, porque en este momento tenemos alrededor de unos 100 procesos ante los jueces y magistrados de restitución de tierras a la espera de fallos. Pero quienes intenten reclamar un predio haciéndose pasar por víctima sin serlo, recibirán todo el peso de la ley, aseguró la funcionaria. A nosotros no nos tiembla la mano, somos contundentes frente a aquellos casos de personas que, a sabienda de que no aplica en el marco de esta política, presenten solicitudes dirigidas a buscar la restitución de un derecho que no lo tiene. En el Cesar y la Guajira se han registrado falsas reclamaciones que ya están en manos de la Fiscalía, que investiga a aquellas personas que presentaron documentos intentando obtener un predio sin tener derecho para reclamarlo. Así como somos comprensivos e impulsamos los casos que efectivamente aplican a esta política, también insisto, somos contundentes frente a aquellas personas que intenten defraudar el proceso de restitución de tierras. La unidad de restitución de tierras en el Cesar y la Guajira ha recibido 4.800 solicitudes, de las cuales se han focalizado 2.200. De ellas, 500 solicitudes han sido resueltas y 1.700 se encuentran activas. El Cesar es uno de los departamentos que mayor zonas microfocalizadas tiene. Aquí hemos avanzado de manera importante en ese ejercicio de macro y microfocalización. En el departamento del Cesar y la Guajira, las personas reclaman tierras que fueron desfocadas por grupos armados ilegales, especialmente los paramilitares del bloque norte de las autodefensas, que sembraron el terror durante los primeros años de la década del 2000 hasta marzo de 2006, cuando se desmovilizaron los últimos grupos en la región.